Dos jóvenes habitantes del barrio San Agustín del Cantón Archidona ingresaron al río Misaguayí para refrescarse del caluroso sol del mediodía. Ellos no imaginaron que en ese preciso momento encontrarían rebalsando un cuerpo sin vida. De inmediato salieron de las aguas para alertar a sus familiares, quienes llamaron a la policía. Según la versión de los testigos, los uniformados llegaron en pocos minutos para proceder al levantamiento del cadáver, evidenciándose en ese hecho el estado de putrefacción del cuerpo. Es una colaboración del personal del GIR, del GOE, del GEMA, para que con ayuda de ellos poder rescatar el cuerpo que se encontraba ya descompuesto en la torilla del río. Los restos fueron transportados hasta la morgue ubicada en el cementerio del cantón para las evaluaciones correspondientes. La Fiscalía investiga la identidad mientras se procede con los trámites correspondientes. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.